Casi una cuarta parte de la población Miao de China se concentra en Weizhou. Sus antepasados se remontan a Chiyou, el rey fue destronado en una batalla contra Huangdi durante aquellos tiempos inmemorables. Según la leyenda, cuenta que tras la derrota sufrida en el centro de China, Chiyou, derrotado, llevó a sus tribos al sureste del país. Esta larga travesía migratoria de la etnia Miao empezó desde hace mil años. Los Miao hablan su propia lengua, pero no tenían escritura propia sino hasta hace unos 50 años. Esta aldea se encuentra aún ahora por carretera desde Kaili, pero los pobladores aún siguen el estilo de vida tradicional. Es un mundo totalmente apartado de la vida urbana y definitivamente se encuentra fuera de la modernidad. Cada familia tiene su propio telar e hilado, así las mujeres tejen y bordan sus propias vestimentas. El bordado Miao es muy famoso en todo el país. Existen alrededor de unos 26 tipos diferentes de bordado. Además de no contar con un sistema propio de escritura, los diseños elaborados sobre la tela representan la historia de la etnia. Después de la tradicional ceremonia Miao de bienvenida llamada el bloqueo del camino, fuimos acompañados al interior de la aldea por los jóvenes Kongshan. Al caminar entre los arrozales en dirección a la aldea, pudimos notar su emoción al recibir visitantes de procedencia tan lejana. Una parte importante de la ceremonia de bienvenida se conoce como Saitangwu. Los Miao de la aldea Kongshan son también llamados los Miao de falda corta, ya que las faldas de las mujeres son marcadamente cortas. Una explicación dada a este hecho es que desde hace mucho tiempo, sus antepasados acostumbraban cubrirse con hojas de plátano. Después, cuando la gente aprendió a hilar y a tejer, consideraron relevante el hecho de conservar el mismo estilo en el vestir, en memoria de las dificultades que habían atravesado. Todas las mujeres en la aldea se hacen su propia vestimenta y normalmente toman varias etapas antes de obtener el producto final. Un paso importante es arrugar la tela y luego almidonarla para que así las capas queden muy tiesas y sobresalgan. Cada primavera, los Miao de falda corta tienen un evento especial llamado el Festival del Hombre de Paja. Los jóvenes colocan espantapájaros, llamados hombres de paja, en las cimas de las montañas más altas, donde otras aldeas puedan verlos. Es una buena ocasión para que los chicos y las chicas se conozcan y encuentren pareja. Tanto casados como solteros pueden tomar parte en la celebración. Sin embargo, se forman grupos de acuerdo a las distintas edades de las diferentes generaciones. Por el bienestar de la comunidad, desde tiempos muy antiguos, una muchacha no se podía casar con un joven de su propia aldea. En esa época, cuando un hombre fuerte subía hasta la cima de una montaña, la chica tenía la oportunidad de verlo y así poder pasar algún tiempo juntos. Esta vieja regla ha acabado con muchos romances de aquella época, pero era necesario procurar de mantener una fuente genética sana. Desde Cailí nos dirigimos hacia el sureste y llegamos a Cailí. y llegamos a Rongjian, donde visitaremos a la etnia Dong. Los miembros del pueblo Dong son grandes cantantes, diligentes campesinos y hábiles pescadores. Tras una fuerte jornada de trabajo en el campo, la gente regresa a sus casas y se sienta en grupos llamándose Xing He Suoyue, lo que significa cantar canciones hasta que salga la luna.